Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, una duda que se ha surgido mucho en los comentarios es ¿cada cuánto engrasar el cabezal de la desbrozadora y qué grasa utilizar? Realizar esta acción es súper fácil y simplemente pues tenemos que sacar este tornillito de aquí, que suele ser pues una llave 13, quizá en otras marcas un poco más grande y una vez retirado el tapón, lo único que vamos a hacer es rellenar grasa por ese agujerito hasta que rebose para ello pues podemos utilizar una engrasadora tipo las que ya enseñé en otros vídeos podemos utilizar una engrasadora de mano normal o para el compresor podemos utilizar un bote ya específico que ya viene para cabezales o bueno pues también tenemos la grasa granel, engrasadores de estos tipo aceitera en fin, una de las cosas que quería resolver en este vídeo es ¿qué tipo de grasa utilizar? si a lo mejor pues no tenemos el envase específico que ya estamos seguros de que va a llevar esa grasa pues bueno, al final pensar que esto es una caja de engranajes es simplemente pues una pieza que transmite la fuerza del motor a través de esta barra que por dentro pues mira, tengo aquí alguna vieja por dentro lo que lleva es esta pequeña barra muy pulida y en la cabeza pues lleva un engranaje ese engranaje pues uno conecta en el embrague y el otro conecta en el codo de engranajes entonces aquí pues hay otra serie de piñones que lo que hacen es cambiar un poco la dirección aquí viene así y lo que hace es digamos esta curva entonces para que esos piñones no sufran un desgaste prematuro lo que se recomienda es que más o menos cada 15 horas o bueno depende un poco del uso que le vayamos a dar pero yo os diría que si usáis la desbrozadora profesionalmente pues podéis engrasarlo todos los días que no lleva nada y al final pues un poco que te lleve vas a estar seguro de que siempre va a tener grasa y si sois un usuario particular pues no sé eso pues calculáis unas 15 horas o una vez al mes es que es algo muy variable pero bueno es importante que esté bien engrasado no lleva nada más que un minuto quitar el tornillo y echarle un poco de grasa y ya os aseguráis de que no va a romperse por ahí la máquina ya que es una pieza súper cara entonces ¿qué tipo de grasa vamos a echarle? bueno pues me preguntabais si se podría echar grasa en spray tipo la que se utiliza para las cadenas de las bicis o de las motos esa es una de las peores opciones la peor opción algo que sería totalmente malo digamos sería usar este tipo de sprays que son desoxidantes esto no lleva ningún tipo de grasa esto lo único que tiene es un líquido que es penetrante y que hace que se desoxide pero esto apenas engrasa luego tendríamos el VD40 que el VD40 sí que tiene algo de aceite pero realmente es una cosa muy muy seca que no engrasa entonces estos sprays no servirían luego el spray de grasa de cadenas tampoco serviría porque es demasiado vosotros pensar que eso tiene que ir relleno de grasa los piñones tienen que ir sumergidos entonces vamos a descartar los sprays y luego por ejemplo una engrasadora de estas o una aceitera típica tradicional eso al final es para aceite entonces no nos va a servir para esta acción aunque veamos que la punta es muy práctica para meterlo por ahí pero eso lo que echas aceite y a ver al final mejor que nada siempre va a ser algo obviamente pero buscar grasa que es súper barata y luego dentro de los tipos de grasa pues por ejemplo aquí tenemos los que vienen ya listos para las engrasadoras y aquí pone multipropose entonces te dice que es una grasa pues que vale un poco para todo pero no habla específicamente que sea una grasa de litio entonces ¿cuál es la diferencia? pues que una grasa específica para cabezales de desbrozadora es grasa de litio por ejemplo esta no lo especifica pero ya te dice aquí que es grasa de alta calidad y por el precio pues en comparación con este seguramente se notará pero mira este bote que es con el que rellenamos nosotros las engrasadoras ya se lee ahí perfectamente que dice grasa de litio y si os fijáis la temperatura que resiste es de menos 30 hasta 130 grados y esta es la principal diferencia ya que un codo de engranajes aquí donde lo veis una pieza pues relativamente pequeña y que parece que no hace demasiada función coge mucha temperatura y sobre todo si se nos empiezan a enredar cuerdas o hierbas por aquí que siempre os comento es súper importante quitarlas porque eso lo que hace es elevar muchísimo muchísimo la temperatura en esta zona y os puede llegar a derretir el retén que precisamente está impidiendo que esa grasa se caiga entonces acordaros siempre de echar un vistazo y si hay algo ahí enredado quitarlo cuanto antes y uno de los consejos que más puedo daros para que no os pase eso es llevar la máquina bien acelerada no tengáis miedo en acelerar fuerte una desbrozadora porque están pensadas para llevarlas bien aceleradas y al final pues como os comento siempre es casi peor llevarla poco acelerada y que ocurran este tipo de cosas a llevarla bien acelerada y que la propia fuerza centrífuga haga que sea mucho más difícil que las cosas se enreden ahí entonces como es una pieza que alcanza altas temperaturas la grasa que va a ser recomendada es la grasa de litio la grasa de litio a pesar de que eso esté muy caliente ya veis aguanta hasta 130 grados digamos que va a permanecer adherida a los engranajes y a lo mejor pues no se va a licuar o no va a salir despedida a las paredes va a permanecer ahí presente así que espero haber resuelto vuestra duda y otra cosa súper importante que ya que estoy hablando de ello es no apretar en exceso este tornillito porque si el cabezal es de aluminio y el tornillo suele ser de acero entonces si nos pasamos enroscando es súper común que lleguen desbrozadoras con esta rosca pasada entonces eso es un rollo porque hay que hacerle rosca nueva al cabezal ya que al final pues lo que se estropea es el cabezal porque es una pieza digamos que el aluminio es más blando que el acero entonces es una pena que por pasarnos apretando lo rompamos ese tornillo no soporta ningún tipo de presión porque la grasa al final ahí no está realizando ningún tipo de fuerza entonces simplemente con apretarlo para que no se afloje ya sería suficiente así que bueno pues estos son los consejos de hoy espero que que os haya gustado y nos vemos en los próximos chao y nos vemos en los próximos